Martín, después del sábado se dijeron muchas cosas, se habló mucho. Quiero escucharte, quiero que la gente sepa, los que te conocemos en la intimidad sabemos lo que es Martín Ríos, que hace tres años está en el club, como profesional, como persona. El micrófono para vos, Martín. Duele mucho, porque en este poco tiempo que estoy en el club y a la vez mucho, van a ser cuatro años ya. Yo como profesional, como jugador, puedo fallar, pero como persona no creo. Y bueno, a mí varias personas me han defraudado en ese sentido, ¿no? Porque profesionalmente todos podemos tener un mal día, te puede suceder lo que sucedió y lo que sufrimos son nosotros, la familia, los hinchas verdaderos también. Y bueno, escuchar cosas que no son ciertas, duelen un montón. Digo, la verdad, duelen un montón porque uno hace 20 años que está en esta profesión y trata de tener una conducta lo mejor que se puede y que te ensucien de esta manera. La verdad que no da ganas de venir más, te soy sincero. Lo voy a hablar con mi familia, tengo que hablarlo bien, pero hoy para mí era importantísimo porque quería mostrar que uno quiere estar con errores, virtudes y el apoyo a mis compañeros. Tengo muchísima gente que estuvo al lado mío en este momento, que me conocen. Saben cómo lo vivo, saben cómo lo vivo esto. Lo que me sucedió a mí el otro día, no se lo deseo a nadie porque estuve en 48 horas, ya he dormido tres horas porque pensando en lo que me sucedió y tratando de buscarle la explicación. Pero bueno, son explicaciones que por ahí a la gente que piensa que uno se ha equivocado a propósito no le van a servir, pero se lo explico a ustedes, que son gente que por ahí conocen un poco más la intimidad, que saben lo que sufrimos, que saben la amargura que tenemos. Y bueno, yo te agradezco la posibilidad que me das y bueno, no queda otra que seguir. La verdad que estoy muy dolido, la verdad también, te soy sincero, estoy muy dolido y defraudado también.